buenas tardes 19 25 de la tarde del lunes 26 de febrero y estoy grabando este vídeo sobre la guía del atleta que nos mandaron nos mandaron por correo hace ya pues el 20 de febrero hace seis días el 20 de febrero recibió un correo de airos de airos españa con la guía del atleta que ponía guía del atleta donde pinchas y te redirige a la página de eventos a la página de airos españa donde hay un poco de información no mucha porque esto no es como antes que te mandaban la guía del atleta en un pdf donde tú ahí tenías toda la información de horarios estimados plazas para el mundial horarios de la ceremonia mapa del evento de rockstone todo ahora lo han cambiado y te mandan un enlace donde pinchas y te redirige a esa página de airos españa de madrid hay los madrid 2 de marzo donde lo podemos poner ya directamente que lo tengo aquí lo vamos a agregar yo me quedo fuera un poquito al lado y vemos esta es la página ya más es curioso me voy a meter en la página vamos a ir viendo hay dos madrid 2 de marzo hay dos comunidad de madrid bien aquí lo vemos que está todo en español castellano sin embargo bajamos y el resto de información ya viene en inglés es una cosa que no entiendo no entiendo no entiendo que hay dos madrid en la página de airos españa no venga en español en castellano y esté toda la información en inglés alguien me lo puede explicar no tiene ningún sentido pues nada aquí está aquí tenemos todos estos enlaces que nos vienen aquí que nos van a redirigir a la página de los rankings donde donde obtendremos la información que esa información la obtengo yo directamente si me voy allí no hace falta que me pongan aquí ningún enlace ya lo sé que está ahí estar list que de momento todavía no hay lista el technical briefing tanto para single como para dobles es un briefing general ahí no está el mapa del evento como solían hacer que lo solían individualizar salía agustín hablando del mapa de las vueltas que había que dar eso todavía no está no sé si estará pero de momento no los el dos para el mundial las plazas para el mundial tampoco están disponibles si pinchas ahí te redirige pero están las de los eventos pasados de miami y de polonia y por último sí que está el mapa del evento sí que lo pone y ahora después iremos a él vamos a seguir con esta página viendo la información que nos da todo en inglés por supuesto y que ya estamos acostumbrados pero no sé por qué no está en castellano aquí está la hora del check-in dependiendo de la categoría que todos sabemos que tiene que hacerse siempre una hora con máximo una hora antes de tu hora de salida ahí están las distintas no lo vamos a ver porque luego tenemos los horarios de salida vemos que es que se va a celebrar en el icema en el pabellón número 3 el pre-check-in del viernes ojo ojo porque es el viernes 1 de marzo de 3 y media a 6 y media pero no es en icema es en el fitness park príncipe pío paseo de la florida 2 moncloa ojito eh porque ya me pasó a mí el año pasado que fui a hacer el check-in en icema y como había hecho anteriormente y era en príncipe en príncipe pío no ya no sé dónde era si era en fin de spa también no sé si era príncipe pío o era otro sitio yo creo que era otro bueno el día del evento el check-in es el 2 de marzo a partir de las 7 y media hay que llevar el código que nos hemos personalizado y la hora de comienzo del evento es a las 9 de la mañana con los dobles dobles masculinos que estaremos nosotros ahí pepe y yo al pie del cañón cuando nos digan el horario las vueltas por por kilómetros en teoría kilómetros que no van a ser exactos por lo que veo aquí en el kilómetro 1 vamos a tener que dar tres vueltas completas sin embargo perdón de los kilómetros 2 al 8 son dos vueltas y media 2,5 vueltas por lo tanto no es no son kilómetros exactos los del relevo deberán estar a partir de las 7 de la tarde en la zona de transición y aquí están los horarios provisionales de las distintas categorías así como el horario de la ceremonia de esa categoría dobles masculinos a partir de las 9 ceremonia a las 12 y 25 aeros men a partir de las 11 ceremonia a las 3 y 5 aeros dobles mixtos a las a la 1 a 50 2 menos 10 ceremonia a las 4 45 aeros pro dobles femenino a las 3 30 a partir de las 3 30 ceremonia a las 4 55 de la tarde aeros aeros pro femenino a partir de las 3 40 ceremonia a las 5 25 aeros dobles femenino a partir de las 4 ceremonia a las 6 55 aeros femenino a partir de las 5 30 ceremonia a las 8 y cuarto aeros pro dobles masculinos a partir de las 7 y 10 ceremonia a las 8 55 aeros pro men a partir de las 7 y 20 ceremonia a las 9 y 25 ya de la noche aeros mixtos relevos a partir de las 8 y 20 ceremonia a las 10 25 relevos masculinos a partir de las 8 30 ceremonia también a las 10 25 y relevos femeninos a las 8 40 ceremonia a las 10 25 como hemos dicho en los otros relevos y ya está nos darán un parche tendremos el tiempo en la pantalla y poquito más poquito más y aquí vemos la localización del evento que es en el IFEMA de Madrid IFEMA recordemos que hemos dicho que era el pabellón 3 por lo tanto hay que entrar por la entrada principal no por como el año pasado que había que entrar mejor por la de atrás porque estaba más cerca el pabellón creo que era el 7 si no me equivoco y ya está vamos a quitar esta página que no nos ha aportado demasiada información la verdad antes sí que venía mucho más completo todo ahora casi casi hasta 2 o 3 días antes del evento no tenemos la información más interesante vamos a agregar el mapa del recinto con la Rockstone y vamos a analizarlo un poquito yo me voy a quitar de en medio para que salga todo correctamente tampoco hace mucha falta así que lo vamos a agregar mira me voy a quitar pero totalmente ¿qué parece? mejor ¿no? pues una vez que lo tenemos ahí lo analizamos vemos que la salida está abajo a la derecha está la zona de salida y en el primer kilómetro en el primer kilómetro deberemos dar tres vueltas tres vueltas completas tres vueltas tres vueltas completas y entraremos por el arco amarillo del in justo en la esquina o antes de la esquina según está aquí marcado aquí tenemos los ejercicios el esquí está justo en medio del recinto un poquito a la izquierda el sled push un poquito más a la izquierda y el sled push los dos trineos a la izquierda la parte izquierda y luego ya los restantes están el bar piece al lado del esquí antes de llegar al esquí el remo justo a la entrada farmer carry justo a la entrada zancadas justo a la entrada y vuelvo ya un poquito más al centro para terminar es curioso es curioso esto porque vamos a entrar por la esquina inferior derecha y saldremos por la esquina inferior izquierda o sea retrocederemos por el interior del recinto y nos volveremos a incorporar en al exterior en un sitio que en mi opinión no es muy adecuado porque está prácticamente en la curva ya veremos cómo está distribuido otra cosa una cosa es como esté aquí señalizado y otra cosa es como sea el evento que esté tan cerca de la esquina pues eso quiere decir que ahí puede haber un pequeño conflicto con la gente que viene corriendo y los que salen vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla todo yo lo hubiera puesto un poquito más no tan a la esquina sino más metido en el interior de la calle y tampoco entiendo he estado pensándolo el motivo por el cual entras por la esquina derecha y sales por la esquina izquierda retrocediendo no sé por qué no entramos por la esquina izquierda y salimos por la esquina derecha evitaríamos muchísimos conflictos de entrada y salida creo yo creo yo y realmente los metros serían los mismos para recorrer tanto si entras por un lado como si entras por otro vas a recorrer los mismos metros porque es al contrario es lo mismo entonces no entiendo por qué se entra por aquí y se sale por aquí quizás para completar los metros correspondientes al primer kilómetro que se va a hacer un poquito más largo y eso es lo que tiene que completar el recorrido total de la prueba lo desconozco pero es lo único que se me ocurre al estar la salida puesta en este lado por otra parte analizando un poquito los workouts en el primero el esquí vemos que no es demasiado profundo no haber que recorrer muchos metros en la entrada y la salida tanto en el esquí como en el remo como en las zancadas eso es bueno que no se tenga mucha distancia para no hacer metros de más barpees vemos que tampoco es un poquito más y posiblemente barpees pues no sé si será ida y vuelta los barpees que son 80 metros esto puedan ser 40 metros podría ser ida y vuelta y las zancadas que sean 200 aquí sí que va a haber o sea 200 100 aquí sí que va a haber hacer por lo menos 4 2 veces ir y 2 veces venir creo yo 2 de ida y 2 de vuelta y ahí y luego los trineos bueno pues los trineos bien normal como suelen estar es una distancia larga la que tienes que entrar hacer de tu trineo y luego volver volver por la parte final se saldrá y volveremos por el pasillo de en medio de los dos trineos partilla lo hemos dicho que puede ser ida y vuelta puede ser si no creo igual sería más corto creo yo si fueran dos veces serían cuatro veces ir y volver no creo vuelvo pues es la entrada y ya finalizar tampoco tiene más un tremor ya hemos dicho que como el esquí es corto creo yo está bien y las zancadas también es corto pero tienes que hacer ahí demasiados giros quizás claro como está aquí toda esta zona rayada de espectadores pues también hay que adecuar a los espectadores para que puedan verlo bueno es lo que hay y por último se me olvidaba que tenemos aquí Farmer Curry que será me imagino que será ida y vuelta solamente tendremos que hacer un giro si son 200 metros esto puede que sean 100 metros 100 ir y 100 volver está bien está bien y poco más vemos que la zona de baños está al final según entras por la derecha al final a la izquierda están los aseos y luego vemos el nuevo sistema que se está implantando que ya me parece que fue utilizado por primera vez en París en Viena también se utilizó este sistema en el cual pasan los espectadores al medio se quedan ahí con gente voluntaria que irá dejando pasar al centro y cuando esté el centro lleno pues cambiarán el recorrido de los atletas por la izquierda o por la derecha dependiendo para donde tengan que pasar esto ya fue utilizado en Viena no fue mal del todo creo yo si te vas para la derecha recorres unos poquitos más de metros aquí quizás está demasiado demasiado en la esquina por lo cual si te obligan a ir por la parte de la derecha y luego tienes que tomar la curva serían algún metro de más y a lo mejor es un poquito más incómodo y más largo en Viena estaba más en el centro en el centro del lateral por lo cual una vez que habías pasado los espectadores ya volvías otra vez a la parte izquierda interior o a la parte donde estaba la línea que delimita lentos rápidos o zonas de adelantamiento y pues quizás en el centro estaría mejor pero en fin es lo que se me ocurre a primera vista y poco más ya hemos dicho hola hola dos veces tres vueltas el primer kilómetro y luego dos vueltas y media los restantes esperemos que no haya ninguna confusión para que no haya penalizaciones mucho ojito con esto pues nada por mi parte ya está solamente voy a recordar también en los últimos aires que se han celebrado en Miami y en Polonia ha habido alguna marca interesante de los pro por ejemplo la de bueno lo tengo aquí la de Dylan Scott que hizo 55-34 que es un marcón de mucho cuidado creo que es el tercero o cuarto mejor tiempo de todos los tiempos muy bien muy bien Dylan Scott la verdad es que hacía tiempo que no hacía una buena marca en individual está un poquito ahí rezagado y esto lo mete de lleno aunque no está clasificado ojo eh esta marca no le clasifica para el mundial pero bueno ahora tendría que repetirlo en el mayor de esta semana que viene en de esta semana que viene en Washington si no me equivoco en Irox Pro también masculino en Miami podemos decir que ha habido otro récord del mundo en la categoría 50-54 donde estaba Ismael Mateo que él tenía aquí el récord este mismo señor Tim Snee se lo quitó por dos segundos y él ha vuelto a rebajar su tiempo unos cuantos segundos más una hora nueve minutos dos segundos lo ha dejado o sea que se mantiene ahí Ismael y Simon Passmore tienen que estar atentos a este señor estadounidense para el mundial y también podemos decir en categoría 55-59 un americano Glenn Waters pues con una hora doce una hora doce minutos cuarenta y un segundos también establece un nuevo récord del mundo que lo tenía Frank Godulla el alemán actual campeón del mundo lo tenía un poquito más algunos segundos más me parece y lo ha batido lo ha batido por lo tanto enhorabuena yo con este no lo tenía en mente era mi anterior categoría pero debe ser nuevo también no lo tenía localizado y poco más bueno poco más no aquí en Miami sí que tenemos que decir vamos a decirlo por favor en dobles mixtos vamos a ver en la pantalla clasificación general donde primero Pelayo Menéndez y Elena Rouko chas con 56-44 ganaron esta categoría se han clasificado para el mundial su grupo de edad era 30-39 pero es que los segundos eran 30-39 y los terceros 30-39 los segundos quedaron a 16-17 segundos escasos y los terceros a 33 ojo que estuvo complicadísimo muy 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 ajustado ganaron por poquito además salían en tandas distintas por lo que Pelayo se salvó por un pelo muy buen muy muy buen tiempo lejos del récord por supuesto absoluto y nada enhorabuena Pelayo ya le he dicho que nos veremos el domingo en Niza estaremos él estará el viernes no sé si estará el sábado y el domingo estaremos allí yo estaré en dobles masculino él estará en dobles femenino y estaremos esperando a ver si hay alguna parejita nueva como Emilio y Alba ahora en Madrid a ver si se logran clasificar también para Niza y poco más me despido porque si no se va esto de tiempo vamos así llevamos ya 19 minutos así que vamos a terminar antes de 20 un saludo a todos quizás cuando tengamos ya el listado completo y horarios exactos haga un pequeño vídeo para especificarlo todo y ver los puntos más interesantes de este Airos Madrid un saludo a todos y no perderos las entrevistas porque están muy bien tanto la de David Rojas nutricionista como la de Miguel Ferrero speaker que saldrá el miércoles un saludo a todos adiós ¡Gracias!